Hola amigos, bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy José y esto es Mr. Nietzsche para el pan. Sí, hoy os traigo la hermanita de Cobra, Azaran, de la casa de Bulgari, de la línea de la gema. Yo os comenté cuando hice la reseña de Bulgari, Cobra, pues si alguno no la conoce, es esta. Canalita interestelar, macabrones con chorizo, tres notitas interestelarmente mezcladas, ojito, eh. Geranio bourbon, incienso canalita en rama y madera de U. Pepinazo. Y cuando hice esa reseña, os dejé en los comentarios, en la descripción, cuáles más tenía y me dijisteis que hay que hacer la reseña de alguna más. Os comenté, mira, tengo la de Cajan, tengo también la de Garanat, o sea, ¿cuál más tenía? Onet, muchas más que me comentaste y sí tenía, Falcar. Y de todas estas tengo tres o cuatro muestras de cada una. Así que, como os comenté, os haré la reseña, digo, de ellas. De esas tengo otras cuatro o cinco, me quedan ya dos, que son Azaran. Y os voy a hablar de esta, que es una canalita en rama de las buenas. Así que, vamos a empezar. ¿Cuáles son sus notas? Aquí nos vamos a encontrar una fragancia y que lo primero que os voy a decir es que si os gusta Clay Christian C, ojito. No es igual, pero van ese rollo. Y luego, al final del vídeo, os diré que me parece a mí cuál es la mejor opción de las dos. ¿Vale? Así que, porque son primas hermanas. Vamos a empezar. Notas. Aquí las notas nos han vuelto locos tampoco, os digo lo mismo. Macarrones con chorizo. Tres notitas. San cacao. Una esencia de bergamota. Un extracto de azafrán. Y madera de cédero rojo. Chin pum. Tres notitas. Han dicho, lo vamos a reventar como con cobra. Y sí, vamos a ver qué sale aquí. Y vamos a ver cómo es esta fragancia. La salida. Procedimiento habitual. Tengo aquí un secadito. Hay que secar total y un punto intermedio. Vamos, ya lo sabéis. Se va a aplicar más. No hace falta tampoco. Madre mía, se me van a caer todos los cachilulos. Una cosa directa. Vamos a tirar para acá. A ver este, porque esto... Yo lo he probado varias semanas y esto me lo zurro yo en un rato. Esto me dura a mí un asalto. Traca, traca. Este hay que echar, mira, ¿ves? Para que se vea bien, hay que echar bien. Mira, ¿ves? Cuatro playazos, mira. Medio bode. Esto hay que probarlo como Dios manda. No hay contortería un spray. Un spray. Un spray no se entera de nada. Se me meten en el agujerro este solo. Vamos a ver cómo zurra esto, la salidita. ¿Y qué me parece a mí? La salida se nota el golpe cítrico. Pero ya os digo que ese golpe cítrico queda totalmente de fondo con el azafrán. Aquí, la estrella, la que parte del bacalao, es el azafrán. Es un azafrán que además tiene un toque como... Además como si fuera como picante, tiene ese toque que es chispeante. O sea, que es que se te mete bien. O sea, además se te da una sensación como si fuera cremoso. O sea, es un azafrán como cremoso, lo digo, picante y tiene ese toquecito. Así como... Además como si fuera chispeante, como si estuviera salido chispita. O sea, que resalta mucho, se hace notar mucho. Y ya digo, la nota esa de... Mira, la nota cítrica, que es muy cremosa. Tiene ese lado como dulcecito, pero está de fondo acompañando para que tampoco se vaya tampoco en amargura tampoco el azafrán. O sea, la salida percibe sobre todo eso. También es cierto que, os la vais contando, tampoco la evolución es muy loca, ¿eh? Así que tampoco pedís aquí grandes milagros. La salida es sobre todo eso. Lo que vais a percibir sobre todo son esas notas. El toque cítrico dulce de fondo, de la bergamota, cremoso. Y la nota de azafrán, como digo, es esto como picante, chispeante. Cremoso de principio a fin. También te digo eso, ¿eh? Esa sería su salida. Como os digo, no os volváis locos en evoluciones raras. Sobre todo tenéis que saber que vais a comeros el azafrán con patatas. Si no, no compréis esa fragancia. Eso ya se lo tengáis clarito. Vamos a ir a su punto de intermedio. En su punto de intermedio ya se percibe perfectamente esa nota de madera de cedro. Que en este caso es un toque... El cedro rojo tiene un... En vez de ser tan seco y ese toque amaderoso que tiene el cedro normal, el rojo tiene como un toque más... Es como... Como más amargo. Tiene un toque de fondo amaderado, pero tiene un toque como amargo de fondo. Seco, amargo, pero se combina perfectamente con esa cremosilla que os digo, de la azafrán. Y el pellizquito que queda, que queda porque ya se va yendo de la bergamota, ese toque dulcecito, el cítrico... Y se va quedando, como digo, va bajando en intensidad. Y se te va quedando ya unas notas secas, amaderadas y de azafrán. Esa sería su evolución. Y vamos a ir a su secado que es lo que al final te vas a quedar en piel y es lo que te vas a comer todo el santo día cuando te la eches. Porque si no... A mí personalmente, lo que yo huelo en su secado... Me da esa misma sensación que me pasa con Cobra. Que con Cobra me sale como un toque de vainilla, que no está en las notas. Pues aquí en vez de salirme un toque como vainilla, me da una sensación como de sándalo. Pero yo creo que es esa mezcla, como digo, que se queda amaderada, amarga, pero que a la vez tiene ese toque dulce de la bergamota. Que al ser a lo mejor una esencia, tiene una concentración mucho más alta y se percibe durante casi toda la fragancia. Aunque sea de fondo, se percibe. No es tan protagonista, ni se nota tanto, pero debe ser que en el secado se queda. Y mezclado con el cedro y el azafrán, que se percibe perfectamente, sigue teniendo ese toque cremoso, dulce de fondo y amaderado. Y te da la sensación que es como si fuera un sándalo. Pero sobre todo, yo digo, percibís el azafrán. Es el azafrán que se queda con ese toque cremoso, picante, el toque de madera oscuro y un pellizquito, como digo, como dulce de fondo, como si fuera un sándalo. O sea, es una fragancia súper elegante y súper sexy, ojito. Para mí sería su secado así. O sea, es una fragancia, como os digo, que el azafrán lo vais a percibir de principio a fin. Lo vais a comer con patatas, es la alegría de la huerta en la fragancia. Y esas dos notas se mantienen, tanto la bergamota como la madera de cedro, se perciben perfectamente de principio a fin. Pero la bergamota, ya llegando a su fase de secado ya, va quedando en un plano muy bajito de fondo, dulcecito. Así que vamos a la puntuación, que es lo que os gusta a vosotros. Pajarracos y pajarraca, por cierto, suscríbete, le da a la campanita y se lo dices a tus suegros, a tus amigos, a tus enemigos. Aquí te de la gana. A los de Mercadona, a los de Ahorramar, a los de Garrefour. A toda esa gente os podéis compartir mis vídeos, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Continuamos. Y os voy a dar las puntuaciones que les os gusta. ¡Anda! Y os voy a dar... Además, mira, vamos a jugar con el frasquito y todo lo que me ha fijado yo, mira. Bueno, me he puesto con los colores de la fragancia. También me voy a sacar moda ahora, eh, ojito, eh. Y vamos a ir a las puntuaciones. ¿Qué voy a dar de aroma? Ahora os enseño todo junto. A la aroma le vamos a encajetar un 8. Sí, porque me parece que es una aroma espectacular. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, que soy muy fan, que lo he dicho muchas veces, que no me lo he comprado por el precio que tiene Clay Christian C. Esta es una fragancia que va en esa línea, ojito, porque Clay Christian C, para empezar, tiene naranja y mandarina. Entonces ya la salida no es lo mismo. Eso sí que se percibe perfectamente, lo que va en el mismo rollo. Esta se tira con una bergamota y Clay Christian se va la mandarina y la naranja. Tiene ese toque diferente, que es lo que le da esa gracia a Clay Christian C, que tiene ese toque diferente, que es la naranja con el cuero. Tiene un toque de cuero y azafrán. Entonces al final parece que da esa vibra, aunque aquí no hay nada de cuero, que es todo azafrán, pero pasa lo mismo que en Clay Christian C. Tiene ese rollito, que se parecen. Uno, sin tener las mismas notas, lógicamente, porque Clay Christian tiene, yo creo que 10 o 15 notas más todavía que la de Bulgari. Pero dan esa vibra, al olerlo, te dan ese rollito. Para los que os guste una, probad la otra. Yo la pena que yo tuve solo un culito para probarla una vez, no la he probado bien para poder compararla. Si me hago con otro de Clay Christian C, os hago una comparativa y os digo mi experiencia. Pero como os digo, vale la misma línea. Si os gusta una, probad esta. Porque esta es buenísima. Así que le vamos a meter un 8. En fijación, ¿qué le vamos a meter también? Otro 8. Creo que tus 8 horitas, 8 o 9 horitas fácil, te aguantan pie. O sea, no creo que sea una fragancia. Al igual que Cobra, de las que he ido probando de la casa, la verdad es que en fijación no he tenido problema con ninguna. O sea, de momento la verdad es que fijan muy bien. O sea, ya nos movemos en un nuevo rango de precios, también son altos. También si no te dura así, tenemos un problemazo. Así que eso es para que lo tengáis en cuenta también. Vamos a ir con lo siguiente, que es la Estela. La Estela y la proyección. No las voy a dar de la mano a las dos. La Estela y la proyección. Para mí, le he puesto un 8. Ojo. Para mí estaría entre un 7,5 y un 8. Pero ¿por qué? Porque no es salvaje ni tampoco es una locura. Es normal. O sea, creo que Cobra en este aspecto es un poco mejor. Cobra me da la sensación, por lo menos en mi piel, que proyecta mucho más y deja mucha más Estela. Esta es una fragancia que también tengo una cosa, que si fuera mucho más potente, ese toque de azafrán que se te queda. Ahumado, de cedros ese, como digo, ese cedro seco, como toque amargo de fondo. Pero a ver, sería mejor, saturaría mucho la nariz también una intensidad muy alta. O sea, yo creo que está en la intensidad justa para ser una fragancia elegante, de oficina, perfecta para ser una fragancia firma. Y no cargarte al que esté al lado, porque también es un aroma que una vez que evoluciona, una horita o menos, te lo vas a comer así todo el día. Y si es un aroma que encima no le gusta al lado, te lo estás cargando. Entonces, es un aroma que es cargante. Es oscuro, potente, tiene esa densidad de las maderas y el azafrán que es muy contundente. Entonces, si fuera rayos láser, te cargas contigo. Entonces, yo creo que está bien. En esa proporción está bien la Estela y la proyección. Continuamos. Calidad-precio, pues otro 8. Aquí hablamos que ronda los 300 pavos, 100 ml. ¿Caro? Sí. Hablamos fragancia en nicho de las caras. Pero si tú te vas a compararlo con Clay Christian C, que te cuesta 350 pavos, 50 mililitros. Si te gusta una y puedes probar esta, a lo mejor te ahorras unos billetes. Y son 100 mililitros. Eso es una opción. O sea, yo por eso creo que tiene un buen precio. Y la nota final sería un 8. Claro, todo 8, pues 8. Es lo que hay. ¿Por qué es un perfumón? Mortal, sí. Y si os gustan los toques de azafrán, que tengas el toque oscuro como de cuero. Que no es cuero, es cedro, pero da ese rollo. Con el toque de bergamota seco, chispeante, cítrico, dulcecito, esta es la tuya. Así que aquí voy a dejar el resumen para que os enteréis lo que no habéis entendido en mi idioma o mi inglés. El aroma un 8, la estela un 8, proyección un 8, la fijación un 8, la nota final, pues un 8. Anda, calidad-precio, pues otro 8. Y hemos hablado de azafrán, de la casa de Bulgari, de la línea de la gema. Así que bueno chavales, si os ha gustado el vídeo, si ahora lo tenéis que hacer, me dais al like. Y os suscribís al canal Pajarracos y Pajarracas. Y nos vemos próximamente, eh. Ha sido un besito para todos. Adiós. Adiós.